Un jamer salió cargado del desierto de Sonoyta Además cuatro surban y retacadas de mota Dicen que van con el güero, el de Timis, Arizona Ese güero es muy valiente y trabaja bien pesado Con gente de California, de Detroit, de Chicago Andan por astrotas nuevas, por supuesto bien armados Su compadre lo acompaña porque su viejo compañero Son igual de enamorado, si tiene mucho dinero Sus gustos son las mujeres, las armas y carros nuevos Saludos Calcón Pachalo Muñoz Y esta es tu música socio Que trae una nueva escuadra de oro toda chateada Y su compadre una superfactor hará la perrada Si alguien no quiere pagar, le dan una calambrada Los jamaitinos llegaron, vienen por dos mil pinientas Y el perro de California quiere tres mil cuatrocientas Con puro billete verde, tiene a su gente contenta Es un taco color negro, al güero vieron pasar Con el anda su compadre, dice que van a festejar El Cameril Azul, acaban de descargar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!